Bueno, que sí, felicidades al señor Freirema, por supuesto, hoy cumpliendo sus 58 años. A lo de todos sus familiares, sus amigos que por supuesto, están ya en este recito musical, bailable, con mucho cariño. Así que vamos a seguir con la fiesta, muchachos. Hasta el amanecer. ¡Eh! 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 ¡Moja la pizarra! ¡Eh! Saludos para IECO y su amor, Carmen, a la gente rico invitarte. ¡Suenan las canciones! ¡Buenas manquitos! Saludos para la soltera. La chica. La chica en la granada ahí. Seguridad ahí, a la derecha. Gracias a Dios, soy sol severo, mi vida es sol severo, mi vida es sol severo. Gracias a Dios, soy sol severo, mi vida es sol severo. Eres sin fomón, estás al alegrío, si me borracho, con mi carácter a mí. Eres sin fomón, estás al sol, con mi carácter a mí. Si tomo esto, con mi carácter. ¡Ah! 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 ¡Ah Ay, 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 ay Bueno Manguito, rico y hermosa Buena Iris, una chiquela de granada Manguito Y el que eres, por cuál querrás Bueno, mi compadre Cholay Buenas Chonay, Rico Andagüeylas Ahí en Estados Unidos Gracias a Dios Soy soltero Yo también Gracias a Dios Soy soltero Soy soltero Yo no seré como Tazas en el negro Si me borracho Me fue querido Yo no seré como Tazas en el negro Si yo te fue con los perros Soy solterito Yo no pido más 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 Buenas Chino Vicente Para mi padrino Chino Vicente Chacalón Buenas La gente de la ma Más tarde Eso Daniel ¿Por qué tan solo ahora? No olvidas tú Tú que viajas el amor Luce su cuerpo De mi pasión Que te hagas lo de él Yo Bocita azul Que va a vivir Un perfume Y escuché un canto Mueres penas Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Para mi padrino Bolsita azul Ber first Hermano soy, el que estoy esperando el dolor Y como el sol, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y en tus encantos, bolsita el sol Bolsita el sol Bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Para no seguir más sufriendo Buena Miki La Rica Renato Para abrir la guerra y fútbol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Para no seguir más sufriendo Un proceso Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol Y el que ha ganado de él, chico, bolsita el sol para no seguir más sufriendo, para no seguir más sufriendo, para no seguir más sufriendo. Para mi cosa burrito y lento, la gente Catalina Huaca. Buena entrevista, la gente de Vinterne. Qué terco este muchacho.